¡Hola amigos! ¿Cómo están? Como pueden ver, hoy tenemos un escenario muy diferente. Estamos en el lago de Chapultepec y hoy estamos cumpliendo dos años del picnic vegano de la Ciudad de México. Estamos súper emocionados y pues vamos a empezar con una práctica de yoga que va a ser conmemorativa, que va a ser para la gratitud y para la amistad. En un momentito más les enseñamos algo de eso y después pues ya les voy a enseñar cómo nos va con el festejo, etc. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!